Comodidad y rendimiento lo encuentras con este Nissan Sentra Advance CVT modelo 2017 en color blanco. Esta unidad la encuentras con transmisión automática, motor 4 cilindros 1.8 litros, bolsas de aire frontales y laterales, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este bonito Sentra por sólo 275 mil pesos. Visítanos en nuestra agencia. Estamos ubicados en Avenida San Jerónimo número 101 Poniente en San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León.